Buen día, mi nombre es Gustavo Cardoso, soy de Dicar Muebles y bueno, estamos acá en este evento Reventón, que todos los años la Cámara de Comodarios organiza esperando a los clientes a ver nuestras ofertas, ¿cierto? Cuéntanos un poco, ¿cómo viste usted en estos dos primeros días del Reventón? ¿Ha habido bastante acogida de la población? ¿Qué ofertas también tiene usted? Bueno, este año nosotros organizamos unos combos de ofertas de productos generalmente lo hacemos con muebles, ¿cierto? Placares, que es nuestro rubro principal Sí, ayer tuvimos por la tarde, mucha gente salió a ver y bueno, estamos esperando este sábado generalmente la gente sale después de media mañana y creemos que vamos a tener buena aceptación ¿Considera usted que iniciativas como el Reventón realmente contribuyen a activar un poco más la demanda? Sí, contribuye bastante, el Reventón y el Black Friday también contribuyen mucho y sobre todo las promociones del Banco Macro, que es lo que sostiene este movimiento, ¿cierto? Cuéntanos, ¿cuáles son, digamos, algunas de las promociones para apoyar nuestro Zomir? Y los combos que tenemos son combos de placares, placares con cómodas, mesas y sillas con kit de cocina y varios más que tenemos, conjunto Zomir con respaldo de Zomir ¿Que podríamos encontrarlos aproximadamente? Y tenemos un conjunto Zomir con un respaldo en 12.800 pesos Muy buen precio ¡Gracias! 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 Mi nombre es Francisco, esto es Equipa Gastro Market, estamos sobrevenido a Uruguay nos dedicamos básicamente a todo lo que es venta de equipamientos comerciales equipos para negocios, cocinas industriales, carnicerías, no sé, maxiquiosco, despensas y bueno, queremos aprovechar para invitarlos a todos a participar de este reventón estamos con muy buenas ofertas, hasta 40% de descuentos, descuentos reales ¿Sí? Descuentos reales, promociones con tarjeta tenemos descuentos con tarjeta, hay 12 cuotas con tarjeta Banco Nación Banco Macro, Cabal, tarjeta Natural también hoy tenemos ahora 12, así que bueno, están todas las formas de pago damos buenos créditos, créditos a sola firma así que bueno, invitarles a que participen Equipa Gastro Market, digamos, lo que usted puede necesitar para su negocio, su casa cocinas industriales, hornitos, tenemos todo aquí, así que los invitamos ¿Considera usted que el reventón ha sido realmente un impulsor para, digamos, para activar un poco el consumo aquí? Sí, más vale, por supuesto, todo lo que sea reventón, Black Friday siempre son buenas herramientas, buenas oportunidades para nosotros los comerciantes y también para los clientes, hay comercios como los nuestros que hacen ofertas reales trabajamos con las fábricas, tratamos de conseguir ofertas, descuentos y bueno, todo eso lo pasamos a los clientes para que aprovechen, digamos el que tenía algún presupuesto, nosotros hoy lo pasamos con oferta para que aprovechen los que vienen a consultar lo pasamos con oferta para que aprovechen invitamos a nuestros clientes, por ahí no tienen consulta pero nosotros los invitamos igualmente, les mandamos mensajitos así que bienvenidos, digamos, también se ponen contentos que los tengamos en cuenta y los llamemos y los invitemos a participar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!